Hola, soy Susana y estás en Scrap House Zaragoza El día 8 de junio tenemos en la tienda el segundo intercambio presencial de correo bonito Se han apuntado ya muchas chicas, esperemos que os animéis a alguna más Y como viene siendo habitual, os voy a grabar un vídeo del Snape Meal que he hecho yo Para daros ideas, y si no, pues lo podéis usar como álbum también Bueno, espero que os guste, no os enseño más Y vamos arriba que empezamos Bueno, lo primero que os voy a enseñar es con lo que voy a trabajar la base del Snape Meal Es un papel nuevo que tenemos en la tienda, que es de SDN y es papel con fibras de cuero Este es en color turquesa, pero tenemos en muchos otros colores Van 6 hojas en cada paquete y es una textura súper agradable Es recio, tiene 250 gramos, o sea que es ideal para hacer estructuras Y el color no me digáis que no es precioso Me encanta ¿Veis? Y tiene así como un jaspeadito Súper chulo Pues con esto es con lo que voy a hacer la base de mi Snape Meal Bien Mirad Cojo una hoja Y voy a cortar a 19 de alto Este va a ser el alto que va a tener mi Snape Meal Y con el otro trozo que me ha sobrado de aquí abajo lo he cortado también a 19 de alto Por lo que me ha dado por 11 y medio Y lo voy a unir aquí Entonces voy a marcar un centímetro aquí en la izquierda Para unirlo al otro Le pondré cinta de carrocero y lo pegaré Hoy cinta de carrocero no, perdón Le pondré cinta de doble cara Así ya tenemos la estructura completa Ahora vamos a hacerle unas marcas Voy a marcar Primero a 14 y medio La primera marca a 14 y medio Y luego voy a hacer En total 8 marcas cada medio centímetro Contando esta O sea, esta sería a 14 y medio La siguiente a 15 Así hasta hacer un total de 8 Ya tenemos marcados los 8 Ahora Vamos a contar Desde el último doble que hemos hecho Marcamos a otros 14 y medio Y ahora vamos a marcar Otros 8 dobles Los marcamos primero aquí Y luego lo plegamos con la tag Igual que hemos hecho antes Los marcamos con la plegadora Otros 8 dobles Muy bien Tenemos los 8 dobles aquí Y los 8 dobles aquí Y ahora estas esquinas Las voy a redondear Con la corner chompe O con alguna maquinita De redondear esquinas O incluso con la tijera simplemente Ahora vamos a hacer Una estructura Para agarrar las cositas Que vamos a poner dentro He cortado 3 trozos De 7 centímetros por 19 La altura en la que tiene esto Vale Y luego por 7 centímetros Les voy a redondear Las 4 esquinas Y vamos a hacerles Unas marcas Cogemos una Y le hacemos Contando desde la izquierda Una marca a 3 centímetros Un doble La segunda pieza Le hacemos una marca A 2 Y la siguiente A 1 Vamos a meter una Dentro de otra Para que nos quede Este efecto ¿Veis? Como de escalera Y ahora lo que voy a hacer Es coserla Aquí Justo Donde Termina El último de los dobles Que hemos hecho ¿Vale? Así La abriré por aquí Y la coseré Por este trozo Si no queréis coser Otra opción Es pegarlo Es pegarlo Con silicona caliente Pero A mí me apetece coser Entonces Lo voy a intentar Mirad que chulo ha quedado Con el cosido aquí en medio Y me he venido arriba Porque me había quedado tan bien Que he pasado Un pespunte Todo alrededor ¿Veis? Ahora Voy a ir Pestaña por pestaña Poniéndole cositas En la primera Le voy a poner un sobre Entonces Voy a hacer un sobre Con papel decorado La temática del snake mail Es el verano Entonces Yo lo voy a hacer Con esta colección De Viva la vida Que me parece súper divertida Así Muy fresca Y veraniega Y entonces Voy a elegir un papel Estos son restos que me quedan Porque ya he hecho otras cosas Voy a coger un papel Para hacer el sobre Este Para hacer el sobre He elegido un papel Que no tiene orientación Ni por un lado Ni por otro Porque si no No queda bien Entonces He cogido este Y voy a cortar un trozo De 23 y medio Por 23 y medio Cuadrado Tengo que cambiarle Ahí va La cuchilla A esta cizalla Que me Pega cada bocado Vale Entonces Ahora 23 y medio Por 23 y medio Voy a usar la Envelope Punchboard Para hacer el sobrecito Me dice Que el primer doble Lo tengo que hacer A 11,1 Es súper sencilla De usar esta herramienta Creo que ya os lo he explicado Otras veces Aquí te pone La medida de la carta Que va a ir dentro Aquí el papel Al que tienes que cortar La medida La que tienes que cortar El papel Y aquí El primer doble Que tienes que hacer Yo esta tengo que hacer El primer doble A 11,1 Entonces Lo pongo aquí En el 11,1 Preto Y hago Y ahora ya simplemente Es ir girando Por la rayita E ir haciendo lo mismo Y ahora ya simplemente Ahora para cerrarlo Le voy a poner una tira Que mide Un centímetro y medio Por Ocho y medio Y la voy a poner aquí Para que así Se pueda abrir Y cerrar el sobre Tantas veces como se quiera Voy a ponerle En los dos extremos Dos Brats Súper pequeñitos De estos Minis Minis A ver Ahora lo que voy a hacer Es ponerle Unas almohadillas 3D Aquí Así No tiene que romper El sobre Para abrirlo Y esto Lo voy a pegar A la estructura Mirad Aquí lo que ha pasado Le tengo que poner Un poquito de guasitei Porque le he puesto El punto Es que como una Todavía no La máquina de coser Tengo que seguir practicando He hecho el punto muy preto Y entonces Se me ha rasgado Un poquito por aquí Y entonces Pues le he puesto guasitei Aquí Y para disimular Pues aquí atrás también Entonces Venga Ponemos el sobre Aquí Y como Pues con cinta De doble cara Le pongo una tira Aquí atrás Y lo pego La pongo centradita Y ya tenemos La primera página De nuestro snail mailing Para la siguiente página Voy a coger Otra hoja Y esta La voy a hacer Una hoja simple Y la voy a cortar De alto A lo que tiene Que son 19 Por 14 Y esta La voy a poner Como hoja simple Aquí En la siguiente Mirad Para disimular Y reforzar Lo voy a poner En todas Por si acaso El próximo punto Ya sé que no lo tengo Que hacer tan preto De todo se aprende Pero con el guasi También queda muy chulo Así que Allá vamos Para todo y remedio Para esta hoja Voy a hacer Un bolsillo Y lo voy a hacer Con el trozo Que me ha sobrado De aquí Vale Voy a cortar Un trozo Por ejemplo A ver Yo lo quiero Como voy a hacer Unas patillas Para doblar Voy a marcar Así Y así Porque quiero que tenga Un poco de profundidad Ya tenemos otro bolsillito Otra hoja Ahora de una hoja De las de las tarjetas Las he recortado todas Porque vienen dos En la colección Y se las voy a meter En este sobre de aquí Voy a hacer otro sobre Igual que he hecho este Pues voy a hacer otro Con otro de los papeles especiales De SDN Que es de fibra de oro Que es así como un dorado Pero es rayado Es súper súper chulo Y creo que le va A ir genial A ver Es que vienen cosas Tan chulas a la tienda Que no me queda otro remedio Que quedármelas A que me entendéis perfectamente Mirad que bonito Es este Que chulo Pues venga Voy a hacer un sobre Exactamente igual que antes Con las mismas medidas Una vez que tengo hecho el sobre Con una tira de estas De la hoja de recortables Le voy a hacer El mismo cierre Que al anterior Mirad Ya le he puesto La tira Y lo coloco En el siguiente La siguiente Voy a coger Hasta de la portada Voy a emplear Esta parte de arriba Aquí tantos La muestra De todos los papelitos Que van dentro De la colección Pues lo voy a cortar Y voy a cortar Tres tiras De aquí Y tres tiras De aquí Y voy a hacer Como una especie De tag Simplemente Pues dándole la forma Aquí En las esquinas Tres tiras Si os dais cuenta Esto podría ser Un álbum desestructurado Perfectamente Una vez que Mi amiga invisible Lo use Lo que hay aquí dentro Lo puede Lo puede usar Como un álbum normal Para poner fotos Como tipo Álbum desestructurado Y Y estos tags Los estoy haciendo ahora Porque de aquí Colgaré también Algunas cositas Que le voy a A poner Ahora Con este trozo Que me ha sobrado También de las tiras Voy a hacer Otra página Y le voy a poner Un bolsillito Lo voy a hacer Como antes Voy a marcarle Un centímetro Para que tenga Patillas para doblar Y lo voy a hacer Como antes Un centímetro Un centímetro Y ya tenemos un sobre, otro, otro, los tags y otra página con sobre. Como veis, yo estoy jugando un poco con los trozos que me quedan de la colección, porque como ya os he comentado al principio, no me quedaba mucho, y entonces pues hay que darle al coco, creatividad al poder. Para esta última página voy a coger un papel vegetal, o velu, o como queráis llamarlo, y lo voy a cortar a 14x19. La voy a pegar aquí, le voy a poner cinta de doble cara aquí, aquí y aquí. A la pestaña le voy a poner un trozo de papel de los que me quedan. A ver, ¿qué le puedo poner? Vamos a buscar un retazo de lo que queda, mira, de este. ¿Por las flores? No, por el amarillo. Lo voy a poner aquí, marco. Y ya tenemos otro sobre diferente. Ahora vamos con esta y con esta. Vale, me he reservado esta hoja para ponerla aquí, aunque aquí igual pongo, no, es que voy, aquí quiero hacer una libreta. Entonces, aquí le voy a poner este, eso seguro, así tapamos esta zona de aquí, voy a cortar, voy a marcar hasta aquí, y justo hasta el cosido, no quiero que me tape el cosido. Antes de seguir con esta parte voy a ponerle el cierre. El cierre se lo voy a hacer con dos círculos, a ver, este igual es muy grande, sí, voy a ir a por otro troqueladora más pequeña, con esta. Voy a hacerle dos círculos. Y en el centro de cada uno le voy a poner un bral. Voy a calcular el centro, que será nueve y medio. Y se lo pongo aquí. Y ahora otro a la misma distancia aquí abajo. Y ahora cortaré un trocito de pucker twine. Y simplemente lo paso por aquí, le hago un nudito para que no se me suelte. Y lo ataré así, al principio costará un poquito hasta que se dome un poco esto. Vale, este será el cierre. Ya lo ajustaremos cuando lo terminemos, pero es que así al ponerlo ahora puedo forrar esto que me queda. Bueno, mira, aquí atrás ya está forrado. Aquí le voy a hacer como un cajoncito, bueno, un bolsillo con un poco de profundidad. Entonces, lo mismo. Marco aquí abajo. Y aquí, pues le doblaré un centímetro a cada lado. Vale, ahora aquí voy a meter una libreta que voy a hacer ahora mismo. Bueno, para hacer la libretita he cortado unos cuantos folios a diez por catorce y medio. Que es más o menos el hueco que tengo aquí dentro para meter la libreta. Bueno. Y luego he cortado dos tapas de cartón de kraft de la misma medida. Entonces, esto lo voy a hacer muy sencillo. Voy a dar pegamento y voy a forrar a ras. No voy ni a doblar ni nada, simplemente a ras. La de atrás la voy a dejar tal cual porque no se va a ver. Y ahora, una de las tarjetitas que le he metido, pues, se la voy a poner de adorno. Esta me gusta. Uy, qué bonita, por Dios. Pero es que en la portada voy a poner a Frida. Entonces, mucha Frida no. Pues mira, este le voy a poner. Bueno, pues ahora he recortado de la página de recortables, que ya he hecho bastante destroza, la palabra amor para ponerla aquí. Y ahora la voy a encuadernar con la cinch y con guairo. Mira, veis, le he puesto estos moñetes y la voy a meter aquí. Bueno, ahora vamos a decorar la portada. Voy a abrirlo un poquito para poder hacerlo mejor. Así, así. Y voy a, he hecho unos recortables de la hojita de recortables, que los pondré aquí. Y voy a hacer con una máscara de estas estrellitas, les voy a poner una, unas por aquí. Con pasta de textura. Y ya. 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 Ya lo he terminado. Os lo voy a enseñar. Lo que siempre pasa, que siempre meto más cosas de las que en realidad caben y mirad qué gordito ha quedado. Ahora os voy a enseñar todo. Le he puesto también una, aquí, en el lomito, una borlita de estas de Mintopia, de la nueva colección. Bueno, eh, la portada, ya habéis visto el proceso, he puesto unos enamel también, un corazoncito aquí. Y, bueno, se abre, por este lado lleva la libreta con los moñetes y le he hecho un apartado para ponerle un lápiz. Nada, esto simplemente con un trozo de cartulina lo dobláis así, metéis el lápiz, cerráis con cola y lo pegáis ahí. Espero que no dé mucho, demasiado juego y se me caiga. Bueno, y si no, ya lo recogerá la que le ha tocado. Bueno, en este sobre he metido los recortes que me ha quedado de adornar. Aquí ya habéis visto las tarjetas. Aquí le he puesto una puntillita de la misma de los lacetes de la libreta. Luego aquí, en este sobre, le he sellado los sellitos de la misma colección con la que está hecha todo el Snail Mail. Lo bueno de coger una colección para esto es que puedes aprovechar todo. Los papeles para la estructura, los recortables y las tarjetas para meter adornos. Y los sellos, pues para sellar y así. Tiene el conjunto chulísimo. Bueno, aquí están los sellos. Se los he estampado unas cuantas veces. Luego aquí le he metido dos sobrecitos. Uno con botones de madera y otro con botones más normales. Luego aquí unos enamel. Aquí le he colgado unos washi tapes en un tag de acetato que he hecho con acetato, lo veis. Aquí. Luego aquí le he metido unas cuantas cintas y puntillas. Aquí un sellito de Sweet Moma. Este de la nube que me encanta. Pues también. Aquí atrás le he puesto uno de los marca páginas que hicimos para la semana del libro. Pues este de Frida que le iba fenomenal. Pues se lo he puesto aquí también. Y aquí por último unos cuantos die cuts en dorado. Del mismo dorado que hemos hecho el sobre. Este se suelta. Le voy a tener que perder ahí un poquito de silicona. Pues le he hecho unos cuantos troquelados. Y ya está. Es que ya no me cabe nada más. Fijaros cómo está de gordito. Bueno, espero que os haya gustado. Que me comentéis. Ya sabéis que me gusta mucho leeros. Y os espero la semana que viene con otro nuevo tutorial. Un besito. Adiós.